Y algo que me impactó a mí personalmente en el tema del viaje es, por supuesto, visitar las mesquitas porque es toda una transformación nuestra. Va, no en lo personal, sino las mujeres. Pero ese grito que después uno entiende que es un rezo. Es una oración, ¿no? La transformación, dice Jorge, creo que es el punto álgido donde uno se da cuenta que está en otra sociedad, ¿no? Que ha pasado el pie hacia oriente porque al cambiar nuestra religión, al dejar de ver estas iglesias nuestras, estas iglesias católicas y pasar a ver las mesquitas con otro comportamiento a la hora inclusive del rezo, es lo que nos hace ver que estamos en otra sociedad. Descalzas, con un atuendo especial, solamente dejando la cara al descubierto, las chicas, las mujeres, las mujeres de nuestro grupo fueron ingresando y esas fueron las imágenes que llamaron tanto la atención en nuestro programa anterior. Esto de estar cubiertas es por una actitud de respeto porque estamos entrando a un lugar sagrado y así lo hicimos y así lo respetamos. Y bueno, este momentito de compartir con ellos su religión y su credo con el máximo respeto, pero esta cuestión de sentirlo también en la convivencia que trasciende toda imagen que uno pueda ver. Grandes espacios, un espacio enorme la mesquita, y hay muchas, y hay una y se fueron copiando las demás. Cuando uno visita Roma te dicen hay una iglesia, una parroquia, una basílica, una cada 70 metros, lo cual es, caminas y vas permanentemente jalonado por ellas, pues en Estambul también estamos con una mezquita por cuadra, así que permanentemente nos van acompañando esas imágenes, esas cúpulas y esos minaretes de donde salen estos gritos que compartimos con ustedes que son plegarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.